Los detenidos a este momento son cuatro personas, dos del sexo masculino y dos femeninas y también se ha ampliado la cantidad de efectos secuestrados. Hemos procedido al secuestro de elementos relacionados con otra causa que también se está investigando acá en la ciudad de Paraná, en la justicia local. Y bueno, se sigue trabajando en el análisis de todos los elementos que se han secuestrado, teléfonos que han llegado también a través de estos secuestros y también, por supuesto, continuando con el análisis de los cassettes de escuchas que están también en la causa. Prácticamente podemos llegar a decir que se le ha dado un golpe certero a esta banda que operaba no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino también en Santa Fe. Sin ninguna duda es así. Además, hemos detenido al cabecilla, que surge de la propia investigación, que es quien comandaba esta organización. Así que muy conformes con eso. Y las otras personas detenidas también jugaban un rol fundamental en esta organización. Así que creemos que con este procedimiento, más allá de que van a continuar seguramente las detenciones y otros procedimientos, hemos aplicado un fuerte golpe a esta organización. ¿Usted cree que van a seguir habiendo detenidos? ¿Cuántas personas más calculan ustedes que pueden llegar a estar implicadas en esto? Mire, a través de este análisis que hemos hecho, hemos identificado 3 o 4 personas más. Ya hemos pedido los recaudos legales para solicitar las capturas. Sabemos que los otros policías que han intervenido también han hecho lo propio con los juzgados que han intervenido en sus causas. Así que seguramente a las próximas horas va a haber más novedades. Nos decía que han sumado más pruebas, han recuperado elementos, todo esto por diversos operativos que se han realizado. Claro, los allanamientos, como ustedes hablamos ayer, los allanamientos continuaban. Finalizaron prácticamente a la última hora de la tarde y se agregaron efectos secuestrados de la otra causa que les decía, que ya fueron inclusive trasladados a esta ciudad y reconocidos por sus propietarios. Así que seguimos trabajando en el análisis de otras cuestiones que aparecieron también en estos procedimientos. Esto va a continuar. Este trabajo, digamos, de análisis que le mencionaba va a llevar un tiempo importante. Y mientras tanto, por supuesto, vamos a seguir cumplimentando las directivas del juzgado de instrucción en cuanto a detenciones y otros allanamientos que se podrían ir produciendo. Gracias por ver el video.